La foto no le hace justicia Pero te gustó como te deja la piel el Fishing Spray Yo aquí grabando y mandando mensajes de belleza a mis amigas Gracias Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Buenos señores, y como era el título de el video de hoy Yo les vengo a hablar del nuevo labial de Fenty Beauty Que es la marca de Rihanna Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno señores, vamos a entrar en materia Obviamente vamos a hablar de esta belleza Este es el último labial lanzado por la marca de Rihanna Que es la Fenty Beauty Este específico fue lanzado el 23 de noviembre Aunque Rihanna últimamente está apareciendo con un labial morado Y entonces hay expectativas de que se pueda ser el siguiente label que esté lanzando Pero por ahora vamos a hablar de este Como ya les dije, fue lanzado el 23 de noviembre Y este es un color que realmente yo no tenía como pensado comprarlo Pero cuando me puse a ver swatches y vi que es un labial que es rojo Sí, es como ella misma dice, es un rojo universal Porque le queda a todas las tonalidades de pieles Y yo fui un día a Sephora y me lo probé a ver qué tal Porque la verdad es que el packaging me llamó la atención Me llamó la atención en general el labial Pero decía, es que es rojo, yo nunca me pongo rojo De hecho yo tengo un solo labial No, mentira, no mentira, tengo como tres Tengo como tres labiales rojos Pero realmente nunca, nunca me los pongo O sea, de hecho yo nada me los pongo en Navidad Así de simple Y esporádicamente Bueno, total Que no tenía como pensado comprarlo Pero cuando fui a Sephora me lo probé Me gustó como me quedó Yo dije, bueno, este me parece que me gusta Y me parece como que lo voy a comprar Total, que después al otro día fui y lo compré Porque es demasiado lindo Y a todo lo que me ha gustado de la vida Todo el mundo me dice Pero es que el packaging se parece a lo de Louis Vuitton ¿Qué le pasa? Les voy a dejar una imagen por aquí arriba Por aquí ustedes saben que nunca sé Y es que este packaging a mí me parece bonito Me parece delicado Me parece bastante moderno Me encanta Es verdad que también parece un esmalte de uña Porque sí, parece como el envase de un esmalte de uña Pero no, esto es un labial fabuloso Bueno, buscando información en la página Señores, ustedes saben que Fenty Beauty El boom que ha tenido es porque es una marca Que se está preocupando de las distintas tonalidades de pieles que hay En cuanto a las bases Ustedes saben que eso fue un hit Pero que la pegó alto Porque sacó una gran cantidad de tonalidades También sacó, creo que fue un gloss Que ellos dicen, yo no lo he probado Dicen que es perfecto Le queda a todas las pieles Y por supuesto también este labial Que lo primero que dicen es también eso Que le va a todas las tonalidades de pieles Tiene, según ellos, tiene una duración de 12 horas Que eso ya lo vamos a poner a prueba Es de acabado mate No reseca la piel Y dicen que te da el efecto segunda piel Dicen que es un labial que tiene una alta concentración de pigmentos O sea que la pigmentación tiene que ser bomba Así que señores, como ustedes pueden ver Yo vengo con mis labios totalmente desnudos Para poner a prueba Porque yo realmente quiero saber Si este labial cumple todo lo que promete Así que señores, vamos a acercar la cámara Y vamos a empezar Y señores, a pesar de que esto es un labial líquido Yo no me voy a delinear los labios Porque realmente quiero ver El labial en sí solo Hay mucha gente que hace este tipo de review Poniéndose delineadores O rellenándose el labio Primero con delineadores Pero es que a mí eso realmente no me parece Una prueba verídica De que usted está probando realmente el labial Porque si te pones algún delineador abajo O te rellenas el labio El labial no tiene ningún contacto con el labio Entonces usted no sabe si es verdad que funciona O si se ha mantenido allí Netamente por el lápiz Así que bueno, vamos a empezar Como ya les dije Miren el aplicador Que es bastante curioso Se llama Mancheque Así que vamos ahora a proceder A aplicarnos el labial Oh, ¿ustedes vieron eso? Wow, que pigmentación Señores, que pigmentación sí Oh Dios Bueno señores, así quedó el labial La verdad es que estoy bastante impresionada Porque en primer lugar Miren esa pigmentación señores Me puse lo único, lo único Que salió aquí en el aplicador No volví a meter el aplicador Para sacar más productos Ni nada por el estilo Así que eso está bastante, bastante bien Porque la pigmentación está Pero muy, muy bien Como pueden ver Ya se está secando Bueno, creo que ya está seco Casi del todo Vamos a ver Como pueden ver Transfiero un poco Pero es porque me lo acabo de aplicar Y sí, es bastante, bastante líquido Así que a la hora de usted ponerse el labial Tiene que tener bastante cuidado Porque si no se puede hacer un desastre Así que bueno Ya yo me voy a dejar el labial así Como ustedes pueden ver Y vamos a ir probándolo en el transcurso del día A ver cómo se comporta Y obviamente cuánto tiempo nos aguanta Y si es verdad que es un labial que es duradero O que dura Las 12 horas que prometen Así que nos vemos Bueno, nos vemos mañana Porque yo voy a grabar el labial durante todo el día Así que nos vemos mañana Bueno señores Y vamos aquí con la primera actualización del labial Como pueden ver El labial está ¿Verdad? Prácticamente intacto Allí se ha corrido un poco Sí tengo que decirles Que si uno no está Muy bien delineado El labial Se mueve si lo tocas O sea, no es que está fijo en el labio Sino que miren Miren allí Marca Y si te pasas el dedo Miren allí Marca Y si tocas alguna ropa Como ya me pasó También obviamente te mancha La pigmentación está Como ya dije Y como pueden ver Está bastante, bastante bien Así que yo ahora Dentro de un ratito Voy a comer Así está Antes de comer Con tres horas Sí, yo creo que tres o cuatro horas De vermelo puesto Sí tengo que decir Que ya he tomado Como tres vasos de agua Ahorita picoteé Un poquito de jamón Y el labio está allí Digo el labio no El labial Está allí perfecto Estos son los únicos detalles Que les puedo decir hasta ahora Así está Antes de comer Y ahora les enseño Cómo va a quedar Luego de comer Así va el labial Después de comer La verdad es que está Bastante, bastante Y casi está intacto Así que vamos a ver Cómo Seguimos el resto del día Y ya a la final Vamos Y nos sentamos Para hablar de las conclusiones Como no Aquí estoy yo de nuevo Ya son las nueve de la noche Señores Y yo llevo alrededor De once No, once no Como doce o trece horas Con el labial Y esto Como ustedes pueden ver Es el resultado ¿Ustedes qué opinan? Bueno, señores Tengo que atención Que estoy bastante Bastante contenta Con el labial Porque Empezando por la pigmentación Señores Ustedes vieron Que desde la primera aplicada La pigmentación Es fabulosa Y como ellos dicen Que tiene una alta Concentración de pigmentos Para mí fue suficiente Con el producto Que había en el aplicador Para maquillarme Todo el labio Y la verdad es que Estuvo bastante Bastante bien Ustedes vieron Que fui grabando El labial Conforme iban pasando Las horas Antes de comer Después de comer Al transcurso de las horas Y obviamente Luego de comer Se te quita un poco Lo que es la mucosidad Del labio O el interior del labio Pero eso es normal Eso pasa con todos Los labiales Y sobre todo Cuando usted está Comiendo alimentos Que llevan grasa Así que eso es Totalmente normal Pero señores Con la boquita cerrada Eso no se notaba Que se había ido Por ningún lado En cuanto al acabado mate Yo diría que sí Es un labial mate Pero No es como Un labial mate Convencional Que se te ve Que es totalmente mate No Este se le ve Un poquitico Nada más Como de brillo No es satinado Ni nada por el estilo Sino que es un poquitico De brillo Pero La sensación es De un labial mate No te reseca Para nada El labio Para mí era como Un efecto Segunda piel Yo la verdad Yo la verdad Que me quita el labial No cuando deje de filmar Sino horas después Y señores Conforme iba pasando Las horas Lo que te quedaba En el labio Era como el labio Tintado Y señores Una cosa que me dio Curiosidad Fue ver Y lo voy a hacer Aquí con ustedes Es que me voy a probar Distintos labiales De rojo Que tengo En la mano Porque a mí me parece Que esto puede tener algún dúo Me parece a mí Así que vamos a ponernos El de Lo voy a poner aquí en el medio Me voy a poner El de Fenty Beauty Aquí en el medio Y voy a probar En primer lugar Voy a probar Este que es El de Maybelline Este es el Vente El Pioneer Que yo hice Yo hice Un review de estos labiales Que se los voy a poner En la cajita de información Y por aquí arriba Y vamos a ver Porque a mí Ay, ay, ay A mí me parece que Hmm Señores De todos colores Son exactamente El mismo Wow Siguiente es este Que es de NYX Este es el Montecarlo Vamos a ver Vamos a ponerlo Lo voy a poner Por el otro lado ¿Qué pasa? Es que estos de NYX Son como especiales Yo no sé Yo como que No son tan líquidos Se parece señores Se parece Y el último señores Es este Es de los Astor De Perfect State Que también hice un video Sobre eso Se los voy a dejar Por aquí arriba Y también se los voy a dejar En la cajita de información Este es el 225 Red Proof Así que vamos Vamos a probarlo No Este rojo No es No, no Este no Este no se parece No se parece Al de Al de Rihanna Este es el de Rihanna Este es el de Maybelline Este es el de NYX Y este es el de Astor Vamos a sacar El de NYX Y el de Astor Vamos a sacarlo No tienen nada Que ven esta fiesta Pero el de Rihanna Y el Pioneer De Maybelline Señores Son exacta Exactamente La misma tonalidad Y tienen incluso El mismo subtono Azul Y Señores Aquí hay un Dubs Así de simple Se los digo Aquí hay un Dubs Y bueno La diferencia de precios También es bastante considerable Así que nada señores Hemos encontrado un Dubs Aquí sin quererlo Porque la verdad es que Yo decía Bueno quizás son parecidos Pero no son No creí que iba a encontrar uno Que iba a ser Exacto exactamente el mismo Así que ya usted sabe Si usted O no consigue O no puede Comprarse el de Rihanna Pues vaya y cómprese El de Maybelline El Pioneer Porque es exactamente El mismo Y otra cosa que les quería decir Era que en primer lugar El labial Si tú te pones O te haces una segunda aplicación Luego de ya pasadas las horas No se te crean grumitos Y no se te crean pelotillas En segundo lugar También tengo que decir Era que si transfiere Pero transfiere muy muy poco Como ustedes vieron Yo hice Recién aplicado el labial Yo me hice un swatch Y la verdad es que Había pequeñas marcas En la transferencia Pasadas las horas Sigue ocurriendo lo mismo Pero así En mínimas cantidades Como en puntitos No el labial entero Sino como puntitos Del labial Pero no es una cosa Que a mi me parezca Como relevante Y en tercer lugar Señores le iba a decir Que a la hora de desmaquillarse Hay que desmaquillarse Con un labial Con un labial no Con un desmaquillante Bifásico Porque se resiste un poco Y obviamente Esto se debe a la alta Pigmentación que tiene Así que nada Humanitario Si te gustó este video Si tienes algún comentario Alguna pregunta Como siempre Me lo dejas allá abajo En los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En primer lugar Dale al botoncito Ro que está allá abajo El de suscribirse Y en segundo lugar Al lado de ese botoncito Hay una campanita Usted le da esa campanita Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue una notificación De que tenemos video nuevo Valga la redundancia Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chao